Estamos apostando que haya una gran participación, porque la participación las últimas veces fue baja, entendemos que hay mucho descontento, pero creo que la mejor manera de cambiar las cosas es venir a votar y apostar por una transformación. ¿Dónde esperarán los resultados esta noche? En Brown 81, en el local del Partido Obrero. Y bueno, recibiendo a los fiscales, que en nuestro caso son fiscales voluntarios, y bueno, hemos hecho un gran despliegue en toda la provincia para llegar a cubrir la mayor parte del territorio provincial, con fiscales por escuela, por mesa, que son fiscales militantes, voluntarios, y creo que muestra también un desarrollo político del Partido Obrero ese aspecto. ¿Qué perspectivas tienen para el día de hoy? Bueno, nosotros estamos formando parte de una presentación nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que el Partido Obrero integra, que bueno, se presenta en 22 de las 24 provincias del país, y creo que eso también, digamos, marca que vamos creciendo, y esperemos que se note en el resultado electoral también acá en la provincia del Chaco. ¿Habrá una mirada el día de hoy para el resto del país? Sí, sí, por supuesto. Vamos a estar siguiendo atentamente los resultados del local, y bueno, y el Frente de Izquierda, como te decía, está peleando el ingreso al Congreso Nacional en al menos 5 distritos, entonces esperemos realmente consolidar un bloque que vaya al Congreso a defender a los trabajadores. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.